TENEMOS MUCHO EN COMÚN. Usted y yo. Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. ¿Tú crees que yo maté a Fran? ¿Lo hizo? ¿Fuiste tú? Eres traficante. Está usted detenido. Sé muy bien la fama que tengo en la isla. ¿De verdad que no sabes quién soy? Soy la jueza. ¿Usted tiene hijos, señoría? No haría cualquier cosa por evitarle un dolor. Deberías cambiar de actitud. Estoy acostumbrada a los problemas. Vamos a registrar el puerto. Sangre. ¿Es humana? Fran estaba preocupado por algo. Necesito sacar algo mañana. En Tenerife no le gusta esperar. Usted y yo deberíamos colaborar. Somos almas gemelas. ¿Pueden quitarme esto? ¿Sabés lo que me da más miedo? Que el asesino pueda ser uno de nosotros. Busque al que está mintiendo y va a encontrar al asesino. Aplausos. Acab玩. Aplausos. Aplausos.